¡Hola chuladas! ¿Cómo están? Espero más que bien. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Mon. Vamos a iniciar este tutorial de maquillaje para fiestas navideñas utilizando esta paletita de City Mini Palette de Maybelline. Está súper bonita y voy a utilizar el tono más clarito y lo voy a llevar en todo el párpado. Previamente puse un poco de corrector para unificarlos. Ya que el tono mate que trae la paleta es muy oscuro, voy a ir con Hoola de Benefit y lo voy a llevar en toda la cuenca del ojo con movimientos de parabrisas y con un pincel para difuminar, pero como pueden ver, chiquito pero pachoncito. Ahora sí, tomo el tono más oscuro que es este café y nuevamente lo llevo en la cuenca del ojo con movimientos de parabrisas. Limpio la almendra del ojo con un poco de corrector y este lo voy a difuminar un poquito. Para sellar el corrector utilicé la sombra satinada y está muy, muy bonita. Ahora voy a utilizar este tono morado de otra paletita de la colección de City Mini Palette que está súper bonito y voy a enmarcar eso que limpiamos de la almendra del ojo con un pincelito plano como estás viendo y también voy a difuminar, pero quiero que se vea bastante este color. Voy a utilizar este delineador transparente que tiene glitter color plata y lo estoy llevando como enmarcando lo que limpiamos con el corrector. Con un delineador en plumín que igual es de Maybelline que ahorita es mi súper súper favorito, voy a hacer un delineado que sí se note, pero tampoco no muy grueso, más bien un poquito largo. Apliqué pestañas postizas, sí están largas pero no tupidas para que se aprecie el efecto que estamos dando en los ojos, como mis párpados son inflamados pues no se aprecia mucho, más bien no se aprecia nada cuando los abro, pero sí cuando los cierro. Aplico mi base de maquillaje en todo el rostro y también mi corrector para cubrir las ojerotas y sello esto con polvo traslucido. Regreso al color moradito de la paleta y voy a marcar la línea inferior de las pestañas difuminando como tipo un smokey pero no muy cargado. Para unir mis pestañas con las pestañas postizas aplico máscara de pestañas y también en las pestañas inferiores. Un poco de bronzer para dar dimensión al rostro y por supuesto iluminador en las zonas altas. Para los labios opté por este hermoso tono que está bastante intenso pero se ve súper bonito. Esta es la nueva línea de labiales también de Maybelline que son completamente mate y se llaman Super Stay Mate Ink. La fórmula no me convenció mucho así que más adelante les estaré platicando. Y dejé hasta el último el rubor para ver si realmente se necesitaba y bueno solo puse un poquito en las manzanitas en tono peach. Para que nos dure toda la noche fijamos el maquillaje y estamos listas. Este es el resultado, espero les haya gustado un montón chuladas. Ya saben que me ayudan mucho dejando su dedito arriba y si no lo han hecho suscríbanse en el botoncito de aquí abajo. Yo soy Mon, les mando un beso enorme, gracias por todo. ¡Adiós, chito!